Más de 576 gramos de marihuana fueron ocupados por miembros de la Dirección Antinarcóticos en medio de un operativo realizado en el sector Jovo Bonito de esta ciudad, resultando detenido una persona, señalado como el propietario de un punto de venta y distribución de drogas. La relacionista del Comando Noreste de la Policía Nacional ofrece los detalles. Sí, el Vicán ayer realizó un operativo en el sector Jovo Bonito, específicamente en un punto de droga propiedad de Blanco, donde allí resultó detenido el vendedor de dicho punto, hablamos de Wellington Paredes Santo, alia El Viajero, quien reside en la avenida La Libertad. A este se le ocupó un bulto de color azul conteniendo en su interior la cantidad de 113 porciones de un vegetal verde, de presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de 576.3 gramos. También se le ocupó tres balanzas de diferentes marcas, así como también cuatro celulares de diferentes marcas, en cuanto al prevenido y los ocupados se encuentran en poder del Ministerio Público. En tanto que en las colinas de esta ciudad fueron detenidos dos personas por porte ilegal de arma de fuego. Para NTN es un noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.